Ah, 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 ah El bandazo me pone en el Es el DJ Sambra, no es pinchito Es el bandazo, quiero que quede quede El bandazo me pone en el Es el DJ Sambra, no es pinchito Quiero que quede quede Es el bandazo, quiero que quede Hola, ¿qué onda? Habla Gaby Hola Gaby Ay, no sabes cuánto tiempo he tenido ganas de hablar contigo Y te tengo una queja de Gabriel Escamilla No ¿Sí es un ridículo estúpido? No No, sí, yo le dije que por favor me diera tu teléfono Y no me quiso dar nada No Sí, te lo juro Que no me importa nada lo que me platiques de eso ¿De quién dijiste? El Gabriel Escamilla ¿Quién es? Un tipo que anda por ahí vagando a ver Consiguiendo gente que le quiere hacer porras Pero nadie quiere No Te lo juro No, digo, mejor platiquemos qué onda con lo nuestro Ah, bueno Oye, pandita hermoso Quiero hacer una broma Mira, yo tengo fama de ser muy peleonera Ah ¿En serio? ¿A poco? Espérate, espérate Hagamos un alto de abrirla Ajá ¿Alguna vez tú te has agarrado a moquetazos con alguien de tu mismo sexo? Sí, a cadenazos ¿A cadenazos? ¿A cadenazos? Sí ¿Son perros o perras o qué? Es que son bien perras ¿A cadenazos te has agarrado? Sí, tengo una cadena ¿De qué tipo? De, era de un perro ¿Y con eso tú es...? No Me la surtí bien ¿Y no te han roto alguna vez tu mandarín en gajos? Nunca Nunca No, es que dicen que soy bien machina Todas me tienen miedo ¿No eres marimacha? No ¿Lesbiana? ¿Hijos? ¿No? ¿Tienes tres hijos? Sí Hija Alberto, Alfredo y Miguel Ya me imagino, tú es con tu marido Has de aplicar el sexo violento Y tú le dices ¡Pégame, mi amor! ¡Pégame! ¡Súrteme ya! Oye ¡Así, papito! ¡Así! ¡Así! No, ¿cómo crees? ¡Rómpemelo, así! ¡Corrompemelo! ¿Cómo crees, pandita? Este Oye ¿Y tu marido qué dice de lo que me platicas? Ah, pues no le digo ¿Cómo crees, enoja? No, no, no te entres peleando Que no sé qué Como la última que me peleé Me echaba un montón entre cinco Ajá Pero ¿cómo me puse que le corrió todo mundo Y le hablé luego, luego a mi hermana? Órale Entonces Pero estoy viendo que no ha llegado No han llegado nadie Entonces vamos a hacérsela a mi mamá Pero no la vayas a espantar mucho Porque está diabética ¿Al mismo teléfono? No Es igual Seis setenta y dos Sesenta y seis Veinticinco A ver, espérame Espérame, espérame Es que ya no lo es todo A ver, dame lo de tu mamá ¿Qué? Ajá Ajá Ok, oye Pero si está diabética Hay que tener cuidado ¿Mandé? Hay que tener cuidado, Malta No, pero ¿sabes qué? Que o sea, sí me peleo Pero meto a mis hijos Y yo me peleo sola ¿Metes a tus hijos a tu casa? Sí Oye, pues mejor tú empiezas, ¿no? Órale Mira, tú empiezas, dile lo que quieras Bajo tu responsabilidad Y pues yo apoyo Pues donde tenga que apoyar ¿Tú me apoyas, eh? Sí, sí, yo voy a ser un vecino ¿O qué? O voy a ser un policía Yo estoy en la delegación para esto Me llevaron a la delegación Como ya han venido los policías Ok, ¿en dónde vives? Aquí por Plutarco y Zapata Plutarco Entonces la delegación más cercana es la doceava Y Zapata es la doceava Ajá ¿Qué delegación es esto? Iztapalapa Iztapalapa Dile que ya van dos veces que han venido por mí aquí al departamento ¿Es Gabriela qué? López Alba Ok, va, listo Échale mi marimacha Órale, vas Échale, échale Oh, oh Está ocupado A ver Ahí está, ahí está, ahí entró Paso Diga Mamá ¿Qué pasó? Ay, mamá, ¿qué crees? Me acabo de pelear con Olga Ay, Gabriela, ¿qué pasó? Mamá, es que ¿qué crees? Otra vez le echó clarasola a los niños en los pies Y le puso una golpiza ¿Dónde estás, Gabriela? Estoy en la delegación, mamá ¿Pero qué crees? Deja de eso Me acaban de cortar la mano Me cortó Olga la mano con un incontestuado ¿Y a quién está su madre de arriba? No, no vayas a pelearte, mamá Espérate, ¿qué crees? ¿Qué quiere hablar contigo? Le dije que si le daba una mordida al señor este que está aquí ¿A un juez? No, es un policía Es que me trajo los policías, mamá Ay, ya ni la chica Todo se mola con la de la Getrudis Todo se mola Ahí te va Señor policía, ¿le hablan? Sí ¿Permítame un segundo, señora, por favor? Sí, checando Unidacto Arenta Este, todo el sector de Iztapalapa en el 20 Espérate Sí, permítame un segundo, ¿eh? Permítame Ay, Dios mío Ya está, así es el informe del Capitán Ríos Con imagen en Tláhuac y como 200 lonas por 27 Bueno Sí, bueno, muy buenas tardes Buenas tardes, señor Habla el comandante Santiago para servirle Mire, este, comandante, ¿qué? Santiago Mire, no sé, no le escucho si se pega bien la boquita, la bocina y que me habla fuerte Porque Mire, yo soy la mamá de la señora Gabriela Tanto gusto De la Nocesalva Tanto gusto Este, mire, me dice que tuvo un problema aquí con una vecina Sí Mire, la vecina de verdad es una señora muy pesada Que ya no, se mete con toda la gente en lo que no le importa Sí Y mi hija, pues, es muy temperamental, también está mal Yo creo que está mal Porque no, en la vida no puede uno andar así Sí Y me dice que está detenida en la delegación Sí, mire, estamos aquí en la doceava Aquí en Iztapalapa Sí, mire, fue reportado el día de hoy a las cinco treinta este incidente Ajá Déjeme decirle que es la segunda ocasión que las unidades procedemos, ¿no? Sí La situación con la señora Gabriela López Ay, qué barbaridad Ahí en lo que es este Plutarco, Iztapalapa, ¿no? Mire, aquí la situación es difícil La señora, se ve que sabe de los golpes y de la violencia, ¿no? Ay, qué barbaridad Porque sí, maltrató bastante, bastante A lo que es su vecina Incluso le mordió la derecha Mire, la verdad, mi vecina es muy metiche Anda metiéndose en todo lo que no le importa La señora está enferma Y aún así se mete en las vidas ajenas Pero no por eso mi hija tuvo que haber hecho esas estupideces también Usted no se me preocupe, señora Nosotros estamos aquí para ayudarle y para servirle Ay, mire, créame que hasta la boca tengo seca No, no se le ponga seca Aquí estamos para ayudarles Nada más entendernos y dialogar, ¿no? Ay, y dígame qué es lo que tengo que hacer O cuánto hay que dar de dinero No lo tengo Pero yo ahorita lo voy a conseguir No, mire ¿De dónde voy a ir? Mire, nosotros Nosotros no le pedimos No estamos autorizados para pedirle Porque si no sería un delito Es diferente si usted nos propone, ¿no? La situación sería bien diferente, ¿no? Claro que sí Lo que sí quiero decirle que Lo que pasa es que se la dejó ponchada a una señora Ay, qué barbaridad Mire Incluso va a necesitar reconstrucción la vecina Eso sí le digo Posiblemente después sí tenga una demanda Para que una reconstrucción de esa derecha Sí Este, porque incluso hasta le dejó marcado los dientes, ¿no? Esta no se mide, de veras No, no, no Qué barbaridad Yo estaba platicando con mi pareja hace rato Sí Este, que una mujer como esta sí sería A ver, permítame un segundo, señora Permítame Permítame, sí Es que tengo llamada del sector Adelante Adelante, sector Reportándonos, número 2728 ¿De qué medida va a ser el pezón? Madre mía Este, mire, hay que checarlo con dictamen médico Para meterle una prótesis Todo depende, ¿no? De lo que dictaminen Pero sí hay que inflarle la buba izquierda Madre mía Tenemos un pezón, copa A No, pareja, no, parejita Es copa B Es copa B lo que tenemos que conseguir Hay que llegar directamente En el centro médico Para ver si está disponible Y poder, este, proceder con esta situación Bueno Y estamos moviendo por ahí, pareja Que te den las medidas del seno, ¿no? Y para, en este momento, dirigirme Al centro médico del siglo XXI Cambio 27 Y mire, para ser precisos, pareja No tenemos ahorita el chichómetro Pero, mire, déjeme utilizar las manitas Ahorita, tocándole el del otro lado ¡Gracias!